Muy buenas a todos, soy Gerenning Game y bienvenidos a un nuevo vídeo más, es el Vendeles en GranCross Y a día de hoy chicos os traigo ni más ni menos que las Summons al banner de modo asalto Y ya tocaba traer estas Summons, ¿no? Que yo no vengo con la intención de sacar a modo asalto, ¿no? Sé que es lo primordial, pero yo sé que no lo voy a sacar ¿Por qué? Porque en ningún festival creo que fue el único Lost Bane, ¿vale? Lost Bane saqué lo que vendría siendo a... Sacó los Bane, ¿vale? Antes del asegurado en las 600 diamantes Y ya está, no he sacado ni un festival más en todos los festival que llevamos de juego, ¿vale? Chicos, lo cual, lo mismo, los World Festival me van mejor Pero quién sabe, yo diría que no, que me van a ir igual Pero bueno, si quiere salir lo que vendría siendo modo asalto antes, pues de lujo Así que hoy voy a tirar lo que vendría siendo las 300 primeros diamantes Y ya, porque estáis viendo que estoy un poco seco, tengo 510 Tranquilo, que eso se convertirán en 900 tarde o temprano Así que os voy a traer lo que vendría siendo los 900 diamantes al banner de modo asalto No os alarméis Y sin más, chicos, antes de empezar con el vídeo podéis dejarme un pedazo de like Una pedazo de suscripción, que siempre os agradezco por ello tanto en mi cual Ganan muchísimo, ¿verdad que sí, chicos? Y también podéis seguirme por mis redes sociales ArrobaGreninGain Tanto en Twitter como en Instagram Claro que sí, chicos Así os enteráis de lo que subo, de lo que hago, de lo que dejo de hacer Y de mis paridas mentales, ¿no? Sin más, chicos Vamos a darle calle a ella al banner Y la verdad es que tengo bastante miedo Tengo bastante miedo porque lo mismo me como Me como algo que empieza por ver y termina en gas ¿Sabéis lo que os digo? Así que bueno, vamos a tirar la friolera de 300 diamantes Como os he dicho ya Y tenemos el banner de... Que es un 4% de SSR Tire la de 30 de respetito fuera de cámara, ¿vale? La 30 de respetito típica de fuera de cámara A ver si había suerte Y la verdad es que me comí una tremenda verga Quiero decir, no me salió ni un SSR Ni modo asalto, ni leches en vinagre Luego tenemos a Estarosa Tenemos a Celdris Tenemos a Derieri Tenemos a Droll Tenemos a Gloxinia Tenemos a Fraudrin Monspy, Estarosa Fraudrin otra vez Meláscula Belion Belion me cago en su madre, ¿eh? El Leil Ludociel que no lo tengo Tarmiel si lo tengo Y Sariel que me encantaría que me tocase Pero bueno Sinceramente, chicos A mí con que me salga modo asalto Yo estoy contento No va a salir, pero bueno Sariel también estoy contento Pero bueno Han cambiado el banner un poco No está ni lo que vendría siendo Ni Jericó Ni están... En fin, vamos a ir tirando Vamos con la primera, ¿vale? No está ni Jericó Ni el Meliodas Demon Verde Este troll Que a mí me tocó Lo que vendría siendo la versión japonesa En lugar del modo asalto Y fue como hijo de tu madre Y también me tocó la Elizabeth Y ojo, tenemos skip en rojo Ojo, pecado ¿Vale? Tenemos animación tocha Para empezar Pero esto ya os digo Que no asegura nada Full counter Full counter Y ya os digo No me emociona Ni muchísimo menos Porque No me asegura Nada ¿Vale? Lo de atrás me asegura pecado Pero lo mismo puede ser Lo mismo puede ser Lo que vendría siendo Quiero decir Esto no asegura modo asalto ¿Sabéis lo que os digo? O sea ¿Te imaginas que sale modo asalto? Nada, nada No asegura O sea Asegura pecado Pero lo mismo puede salir un SR antes Y joderme ¡Dos SSRs! Oye, mira Pero hay SRs Por lo tanto El pecado ya está por ahí Así que bueno Por mí Si me quiere salir algún arcángel La verdad es que estaría bastante bien Y el pecado es Vale No es un pecado Así que es Jericho Pero bueno Un pecado SR Tiene que salir Tiene que salir ¿Vale? Tiene que salir un pecado SR Porque si no Cuidado, eh Cuidado Vale Otro R Y creo que se viene el SSR No es el SSR El SR es Vale Todavía no viene el pecado SR Y el SSR es ni más ni menos que ¡Ludaciel! ¡Let's go! ¡Let's go Ludaciel! ¡Let's go! ¡Sí señor! ¡Vámonos! No lo tenía ¡Let's go chicos! ¡Let's go! ¡Qué contento! ¡Let's go! Vale, vale Ahora falta el pecado SR ¿Vale? Falta el pecado SR Y luego falta Este es el pecado SR Vale No es el pecado SR Supongo que viene en el siguiente El pecado SR Este es el pecado SR Ahí está el pecado SR Lo sabía Y luego El último SSR Ni más ni menos que Gloxinia Bueno, ni tan mal Estoy contento porque me he llevado Ludofiel Y sabía que me iba a putear Antes un pecado Para que no saliese Lo que vendría siendo Modo Asalto Es que lo sabía Chicos Oye Ni tan mal Ni tan mal Ludofiel No lo tenía Ya al fin lo tengo Evidentemente lo que me vendría bien Son dupes ahora Pero bueno Ahora que salga Tarmiel No Tarmiel No, Sariel Sariel Porque lo que vendría siendo Modo Asalto Yo creo que está complicado que salga Pero si quiere salir Oye Si quiere salir Pues Una multi Ahí timidilla Que salga Tal Estaría bastante Pero bastante bien Vale Vamos con la siguiente multi A ver que nos sale Y creo que esta ya se viene La multipocha Vale Yo creo que ya es hora De que toque multipocha Pero creo que si salga Hawk Que si salga Todo el tema Del pecado De los pecados por atrás Y demás A lo mejor te aseguraba Había un chance De que te saliera En modo Asalto ¿No? Vale Tenemos Ramita No creo que sea Fur Count Y si lo es pues Nice Pero no creo que lo sea Vamos a dejarla Hasta el final A ver si hay algún SSR Pero ya te digo Esto tío De los banners De De los banners De World Fest De Festival En general Deberían de ser Deberían de ser El personaje Tocho Te lo deberían de poner Con Reita ¿Vale? Pero no lo hacen Evidentemente Skip un poco Lluvia dorada La verdad Pero bueno Vamos con la siguiente Multi Que ya queda Bastante poco Para los 300 diamantes Y diréis ¿Cómo que bastante poco? Si te queda todavía Unas cuantas multis Si chicos Pero para mi Eso se va en nada Encima que ahora No me dice ni Ugu No hay nada por atrás Ni un Cruel San Ni tampoco hay Meliodas Full Marca de Moni Vamos a dejarla Por el que dirán A ver si hay un pool De SSR O ganamos al demonio De más Pero yo creo Que no Yo creo que no Y prepárate En amarillo Así que SR Y SR Sí SR Skip Y vamos con la siguiente Multi ¿Vale? Vamos con la siguiente Multi Vale Si ahora en esta No salen SSR Que sería lo más normal Para mi Porque ya os digo Yo nunca me llevo nada En los banners De De Festival Ni de Warfest Y mira que es Prácticamente En todo lo que tiro O sea Suelo tirar ahí Prácticamente Todo Así que Normalmente Suelo tener bastante mala suerte Así que voy a esquivear Y ahí está Y no me toca nada Y vale Si no me toca nada Es lo que vendría siendo La siguiente Reinicio ¿Vale? Reinicio el juego Y Y hacemos Que yo que sé Que salga Intentar que salga algo bueno O algo antes de las 300 diamantes Porque es que si no Lo mismo aquí Cogemos un poco de depresión Tampoco es plan No Tampoco es plan Vale Venga 390 Levantemos las manos Invoquemos a modo asalto Claro que sí Venga a modo asalto Yo sé que tú quieras Que tú puedes Venga hombre Nunca me ha salido un festival Os lo digo antes de las 900 Nunca me ha salido Así que Si es una novedad Pues me impresionaría bastante Pero Cosa que dudo De hecho De hecho Se nos van las esperanzas Y me da a mí Me da a mí Que esto es un skip Como una casa Efectivamente Madre mía Cuatro Cuatro tuagos seguidos Que cojones Cuatro tuagos seguidos What the fuck What the fuck Chicos Que cojones What the fuck Madre mía Tío Madre mía Vale Yo creo que hay que reiniciar el juego Vale Vamos a reiniciar Tipo Reiniciamos justo ahora cuando A ver Voy a tirar esta Voy a tirar esta Voy a tirar esta Y justo cuando la tire Reinicio Vale Aunque salga una animación Tochísima Reinicio Reinicio Cerramos el juego Cerramos el juego Ahí está He cerrado el juego Vale Así que bueno Me voy a meter de nuevo Me voy a meter de nuevo A ver si hay algo de suerte La verdad estaría bastante bien Que A ver En la multi esa No nos hemos asegurado nada Vale No nos hemos asegurado nada Las cosas como son Pero bueno Vamos Solo me voy a llevar Seguramente Dos SSRs Vale Seguramente solo me lleve Dos SSRs Así que bueno Es lo que hay Tengo bastante mala suerte La verdad Las cosas como son Pero bueno Vale chicos Ya estamos dentro del juego Y la multi ha sido Ni más ni menos Que esta de aquí Todo SR Y un R Así que bueno Ya empezamos a Ya empieza a doler Ya empieza a doler bastante 30 diamantes 30 diamantes Y Y vamos a tirar Ya pronto Se acerca el asegurado Quedan de hecho Dos multis más Después de esta Y tenemos El asegurado Vale Que Esto es un skip Con una casa Evidentemente Madre mía Tío Madre mía Madre mía De Dios Venga Dame algo Netomaburu Tío Dame algo Hombre De verdad Vas a ser así Venga Dame algo Hombre Joder Tío Que ratas Que ratas Oh Animación de los Bane Vale Animación de los Bane Tenemos a Hawk Pero ya os digo No asegura nada Joder Macho Tío De verdad Bueno Por lo menos No es una animación De los Bane Creo que nunca me había salido Lo que vendría siendo Un banner de World Fest O Festival Así que eso Que nos llevamos Pero bueno Tenemos el Furu Countades Y después de esta Recuerdo que nos queda Una multi más Y el SSR Asegurado Ahora te imaginas que sale Modo asalto Ahí estaría Vamos Furu Counta Ahí está De las mejores Animaciones del juego Si no la mejor Y vale Tenemos un SSR Y es el del final Lo cual Madre de Dios Madre de Dios Y el SR Se que hay de por medio Es un Elizabeth O un Meliodas Lo cual Me cago en su padre Vale Un Aguila Vale Tuaigo Muy bien Creo que hay otro SR Más Así que XD Vale Aquí está El de Hawk Chicos Madre mía Nah F F Pues por lo menos Te imaginas que me da a Sariel Aunque sea Ni más ni menos Que Zeldris El enano cabezón De los cojones El enano cabezón Asqueroso Este tío Que asco Creo que lo tengo Cinco de seis Ya O seis de seis Que asco De enano cabezón Tío De verdad Crea al otro enano cabezón Al rubio Crea al rubio Tío De verdad Madre mía Nah Esto ya es full depre Esto ya es full depre A no ser que meta un counter Un counter Counter eh Ya no sé ni lo que digo Un counter Vale A no ser que meta un counter Aquí Tío Mis multis siempre son tan malas De verdad Chicos Algún día El día que veáis Las multis mías Las multis de Grenin Buenas Será que Yo que sé No soy yo O algo Yo que sé La verdad Pero mis multis siempre son malísimas He sacado literalmente Tres SSR Y La verdad es que Skip Madre mía El SSR asegurado Es ni más Ni menos Que Droll Encima se apaga la lámpara Esta El foco Momento A ver Vale chicos Pues nos despedimos tristes Con la luz apagada No en verdad no Ahí está Madre mía Vaya focosidad Ahí está Vaya Merda Chicos Vaya Merda No voy a seguir tirando Porque no tengo todavía El siguiente step Garantizado Los siguientes 300 diamantes Así que sin más chicos Estos serían mis 300 diamantes Mis primeros 300 diamantes Como siempre Una tremenda mierda Una tremenda F Pero bueno Yo ya estoy acostumbrado A que no me salga nada Sin más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejarme un Pedazo de like Una pedazo de suscripción Que siempre os agradezco Y apoyar tanto a mi cual Al canal Muchísimo Verdad que sí chicos Y por lo menos Me quita la pena Sabiendo que vosotros Estáis ahí apoyando Me quita la pena De esto Aunque bueno Es lo que hay No Sin más Me voy triste del vídeo Un saludito Like Suscribíos Podéis seguirme Por mis redes sociales Y nada Un saludito Y nos vemos Adiós Adiós